Hola a todos, bienvenidos al video en vivo. Hoy estamos iniciando un nuevo ciclo de historias y material gratuito en inglés, completamente dedicado para que ustedes en su casa, a su ritmo, a su velocidad, en su propio nivel, puedan aprender inglés. Esa es la idea del en vivo de hoy, que es parte del material gratuito que venimos compartiendo hace un montón de tiempo. Les voy a comentar cómo es que funciona y dónde pueden encontrar todo nuestro material anterior. Resulta que nosotros llevamos ya más de un año encontrándonos en estos espacios en vivo, los jueves a las 7 p.m. hora Colombia, en los cuales yo trato de compartir distintas cositas que les va a ayudar a ustedes a aprender inglés de manera autónoma. Como ya llevamos rato haciéndolo, lo hacemos por medio de Facebook y lo hacemos por medio de Instagram. Y estos videos los reformateamos, los montamos a YouTube, los mandamos por correo electrónico, los mandamos por WhatsApp. Mejor dicho, hacemos una cantidad de cosas para que a ustedes les llegue la información que es muy valiosa. Y como este ya es como el quinto ciclo de material gratuito que hacemos, les quiero recordar que si ustedes visitan nuestro perfil en YouTube o nuestro perfil en Facebook, van a encontrar listas de reproducción ya organizadas con los distintos temas que hemos hecho hasta ahora. Entonces, uno de los temas fue un minicurso. Si ustedes no saben por dónde empezar, ese es un buen punto porque es completamente gratuito. Van y buscan la lista del minicurso en inglés y ahí pueden aprender muchas cositas iniciales. Si están en ceros, que me han preguntado mucho. Si les gustan las historias, había un ciclo hace rato que hicimos de historias en inglés. De hecho, eso es lo que vamos a hacer ahorita en este nuevo ciclo. Es como la segunda temporada. Estas historias las montamos en Spotify. Entonces, ya existen unas 12 historias en inglés. Ya existen, ya están disponibles en Spotify. Simplemente nos buscan Teaching You, como aparece aquí arribita, en Spotify y ahí lo buscan. También estamos en Google Podcasts, en Apple Music, mejor dicho, como si fuera un podcast. Entonces, esta es la segunda temporada y vamos a hacer muchas historias. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. También hay un ciclo de material gratuito, guías, prácticas para aprender inglés en casa. Que son casi 25 ejercicios, 25 guías de ejercicios muy puntuales para hacer semana a semana en su casa por su propia cuenta. Entonces, hay una cantidad de material allá. Vayan, búsquenlo, véanse los videos, repítanselos si ya se dieron algunos. Pero recuerden que estos espacios de los en vivo son muy oportunos porque aunque quiera grabado y se pueden verlo o repetirlo en otro momento, aquí podemos tener una interacción. We can interact. Entonces, me pueden hacer preguntas sobre el inglés, me pueden hacer preguntas sobre el tema del día, pueden escribir en español o en inglés o de acuerdo a su capacidad vamos haciendo. Generalmente, yo les pido el favor porque no puedo hacer todo al tiempo. No puedo estar en Facebook, no puedo estar en Instagram, no puedo escribir los comentarios como todo al tiempo. Entonces, siempre les pido el favor que escriban en los comentarios algo para ayudarle a la comunidad de las personas que están viendo el video a guiarse también. Entonces, si digo algo en inglés y alguien va un poquito más avanzado en el camino y entiende lo que estoy diciendo, entonces yo les pido que escriban en los comentarios. So, please, please, write in the comments right now. Escriban en los comentarios. Hello, how are you? Escriban de dónde están viendo el video. I'm here in Canada. I'm here in Bogotá. I'm here in Australia. Digan de dónde está y ahí vamos parchando y vamos creando un poquito de comunidad. Bueno, la historia que voy a contarles hoy, se las voy a contar en español y se las voy a contar en inglés. Es la historia de un regalo roto. Bueno, antes de contarles las historias, les voy a dar una actualización de información. Siempre me gusta actualizarlos y decirles qué es lo que está pasando. Hi, Pao. Hello, Ki. Hi, Lina. I love seeing you guys. Me encanta verlos. Entonces, bueno, les voy a dar la actualización de lo que está sucediendo en Teaching You. En ese momento, ay, pues madre, se nos cayó la lamparita. Accidentes tecnológicos. Okay, let's put it back here. Esto pasa. Esto puede suceder. This can happen to anybody. Oh, goodness. Oh, goodness. Oh, goodness. Okay. My light just fell down. Okay. I think that we got it. Are you going to stay? Okay. Okay. We need new equipment, guys. Se nos desarmó el chuzo. Okay. Good. Back. Back to reality. Entonces, parte de la información que voy a compartirles hoy es la actualización de lo que está sucediendo en Teaching You. Recibo muchas preguntas y resulta que Instagram y Facebook me filtran muchos mensajes. Si no nos hemos hablado y no hemos tenido una conversación, muchas veces me llega un casillero escondido, que casi nunca reviso. Hi, Addy. Good to see you. Entonces, persistan. Entonces, persistan. Eso no significa que si están interesados en participar no pueden participar. Eso significa que tienen que esperar un poquito. Y el número de estudiantes disponibles, en este caso 30, lo dispusimos así para garantizarle la calidad a las personas. Entonces, si les interesa, si quieren participar, escriben un mensajito. Yo los pongo en una lista de espera y cuando lancemos otra vez el programa, en enero o en febrero, ustedes van a tener prioridad. Van a tener una prioridad de precios y van a tener una prioridad también de, bueno, de los cupos, porque igual puede que se llenen rápido. ¿No? Entonces, bueno, esa es la actualización por ese lado. Si se perdieron esa oportunidad, no importa. Hay otras oportunidades distintas. Not to achieve. So good to see you. And your friend, Christian is here. Hi, guys. So nice to see you. Write in the comments. Hello, hello. Lizeth. Bueno, escríbeme en mensajito interno tu correo y tu teléfono y ahí quedas en la lista de prioridades. Si se perdieron eso, no hay vivo. Hay talleres. Se vienen talleres en octubre. A finales de octubre van a haber dos talleres. Uno el 23 y otro el 30. Son talleres de pronunciación para distintos niveles. Entonces, va a ser pronunciación para principiantes y pronunciación para intermedios y avanzados. Y en noviembre vamos a hacer nuestro taller de música que la vez pasada no pudimos hacer porque, bueno, la situación no nos dio el número de estudiantes. Entonces, lo volvemos a lanzar el 6 de noviembre, que es un espacio para todos los niveles. Es divertidísimo. Son dos horas. Y les voy a estar compartiendo información de cómo registrarse. Para eso también hay grupos limitados para garantizar la interacción. Entonces, muy atentos a nuestras redes. Hi Jennifer, you live in Spain and you would love to learn English. Entonces, ¿quieres aprender inglés? Genial. Una de las maneras más interesantes para aprender inglés es este método que vamos a utilizar hoy, que son las historias. Las historias tienen un componente fantástico porque nos ayudan a asociar lo que está escrito porque en el correo que yo mando semanalmente, yo mando el texto y el audio. Entonces, vamos a asociar la pronunciación con lo que estoy diciendo. Y yo tiendo a contar la historia en español y en inglés. Eso nos da la oportunidad a nosotros de asociar palabritas como se dice en español y como se dice en inglés. No solamente la traducción directa, sino la manera de decir las cosas. Porque muchas palabras en español se traducen a inglés, pero en inglés se utiliza otra palabra, otra manera de decirlo. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, en español decimos, me gusta compartir con mi familia. Ese compartir se traduce a share, pero en inglés no se utiliza share time with family. En inglés se dice gastar tiempo con la familia. Entonces, compartir tiempo en familia, en inglés se dice gastar tiempo en familia. Spend time with family. Y eso es un error muy común para los que aprendemos el inglés desde el español. Entonces, esas cositas las vamos aprendiendo naturalmente con las historias. Entonces, hoy empezamos con la segunda temporada, la primera historia, y se llama así. Se llama The Broken Present. Mis asistentes muy juiciosos, por favor, escriban The Broken Present. Los que entienden, lo escriben. The Broken Present en los comentarios. ¿Qué quiere decir The Broken Present? El presente roto. ¿Qué es un presente? Un regalo. Entonces, esta historia se trata del regalo roto. ¿Quieren, les voy a hacer una pregunta, ¿quieren que se las cuente primero en español y después en inglés? O primero en inglés y después en español. What do you want? The Broken Present. Exactly. Mire. You did well. Excellent. So, what do you think? Okay, The Broken Present. Nice. Okay, I'm going to tell you guys in English first. Les voy a contar la historia en inglés primero. Mariale participó de primeras, así que, bueno, voy a hacer lo que Mariale dice primero. Okay, so, I don't know if you guys know this. Look at this picture. This is an instrument. This is an ukulele. Uke. In English, when you have a long word, like ukulele, people tend to shorten. Cuando hay una palabra muy larga en inglés, intentan como acortarla. Entonces, ukulele, que es el nombre de este instrumento, que es muy parecido a un cuatro, le dicen the uke. Uke. Como ukulele, but uke. So, this is the present. Ese fue el regalo. This is the present. So, I don't know if you guys know this island. This is a picture of Hawaii. Hawaii is an island. It's part of the United States, but it's an island located in the west part of the United States, in the middle of the Pacific Ocean. It's a chain of islands, actually, and this is one of the islands. This island is called Big Island, naturally, because it's the biggest of the island chain in Hawaii. So, the uke is a Hawaiian instrument, and it's very notorious for that region, that culture. I don't know if you guys have heard this song, Somewhere Over the Rainbow. It's a famous song, and it uses the ukulele. So, a while back, I had the beautiful chance to travel to the island of Hawaii. It was a crazy trip, because we were not planning to go to this island. It was a surprise trip, very unplanned, but really interesting journey. It was difficult to get to, because we had to go to many different places. We flew from Bogota to Dallas, from Dallas to Los Angeles, and Los Angeles to Hawaii. And we had to jump through a lot of hoops, a lot of difficult red tape and bureaucracy things to go to the island. But finally, we went to the island. When I was in the island, one of my friends gave me a call, and he helped me with a project that I was doing in the moment. Now, his help was so amazing, and so productive, that I felt very grateful. I felt so thankful with him, that I thought it would be a nice present to buy him a ukulele. So, I went to a store, a specialized store, and I was trying to make a decision on which type of ukulele to give my friend. So, essentially, I was walking into this store, and the store was a big place, and all the walls, the entire contents of the walls, were ukuleles. So, on the left, you had very cheap ukuleles, in the middle, sort of mid-range ukuleles, and then, towards the back of the store, very expensive ukuleles, very expensive instruments. There was one ukulele that was very cool, because it was a ukulele made out of a pine apple. A pine apple made into ukulele. That's awesome. I didn't ask how much that was, because I imagined that it was way out of my range. So, I spent, like, an hour in the store trying the different ukuleles, and so, some of the cheaper ones looked nice, but sounded not so good. So, ah, I wanted to give a nice present, but the ukuleles that were nicer in sound were more pricey. So, I had to make a decision of what present to give. In the end, I thought, my friend deserves the best, and so, I bought this beautiful ukulele made out of maple wood. And I went home, and I was very, very, very happy. Of course, because I was traveling, I wanted to be very careful with the ukulele. I didn't want to break it by accident. So, when I got to the hotel room, I put the ukulele next to my bed, in an area that not many people transited, that not many people walked, to protect the instrument. Of course, I wanted to protect the instrument. So, I leapt up there, and I went to sleep. In the morning, like, at 5 a.m. in the morning, my alarm went off. My alarm began ringing. And this was very special, because I was disoriented, and I woke up in a rush, and I tried to get to my alarm, which the cell phone was below my bed, like, on the far side of my bed. And I rushed to that side where my cell phone was, and I fell from my bed, and I stepped right on the ukulele. Unfortunately, I broke the ukulele. Can you imagine? I broke my expensive present for my friend. Okay, so, of course, when I came back home, I called my friend, and I told him about the present, and I said, hey, friend, I bought you a present, but there was an accident. I broke the present. Luckily, my friend knows a lot about instruments, and he's like, don't worry, it's okay. You can give it to me like this, and I will fix it. So, luckily, the damage of the instrument is not too bad. It's not very serious. It's serious, but it's not totally serious. And the instrument still sounds very nice. Okay, so that was the story in English. Entonces, eso fue la vuelta en inglés. Hay palabras que no entiendo, pero igual me encanta. Genial. No importa. El método que yo utilicé para aprender inglés, y recuerden que yo no soy ningún genio, y que yo me demoré muchísimo en aprender inglés, pero ahora lo hablo muy bien. Uno de los métodos más interesantes que yo utilicé fue eso. Sentarme a escuchar la radio sin entender. No importa. Yo me imagino qué es lo que están diciendo. Después le pregunto a alguien y trato de coger la idea. Casi nunca le daba completamente. Pero ese ejercicio de no saber, de meterme y escuchar y no saber, y dejar que el cerebro mismo haga su proceso natural, es buenísimo. Lo mismo hacía yo cuando leía en inglés. Me ponían a leer libros y yo ni idea. Entonces, yo pasaba los ojos por encima de las palabras, me imaginaba qué era lo que estaba pasando, y después, cuando iba a la clase, pues me enteraba que nada que ver. Pero no importa, porque ese ejercicio me ayudaba a aprender no sé cómo, no les puedo explicar cómo, pero es un buen ejercicio. Entonces, ahora les voy a contar so. So quiere decir entonces. Entonces dije so. Entonces, les voy a contar la misma historia, no utilizando exactamente las mismas palabras, sino las mismas ideas, la misma transición de ideas, para que ustedes vayan haciendo esa relación. If you know people that are trying to learn Spanish, si conocen gente que también está tratando de aprender español, bueno, este ejercicio funciona para los que están aprendiendo inglés and for those who want to learn Spanish. So, it works both ways. Entonces, aquí va la historia. La historia es del presente roto, del regalo roto. Bueno, entonces resulta que un tiempo atrás tuve la oportunidad de viajar a esta isla. No sé si ustedes reconocen esta isla, pero esta es la isla de Hawaii. Se dice Hawaii porque Hawaii tiene dos Is, entonces se dice Hawaii y Hawaii. Entonces, la isla de Hawaii es un archipiélago, de hecho, es un compuesto de varias islitas. Y esta es una de las islas que se llama Big Island, isla grande, por supuesto, porque es la isla más grande de la cadena de islas de Hawaii. Tuve la oportunidad de viajar a Hawaii hace un tiempo y fue un viaje maravilloso, aunque fue un viaje bastante dispendioso y difícil de lograr, puesto que teníamos que hacer muchas cosas, muchos formularios, mucha burocracia. Yo mencioné en inglés, we had to jump through hoops. Tuvimos que saltar por aros, como el león en el circo. Eso es cuando uno tiene que hacer muchas cosas de burocracia, como papeleo, red tape. Entonces, so we did a lot of things, hicimos muchísimas cosas y nos tocó viajar. Viajamos desde Bogotá a Dallas, de Dallas a Los Ángeles, de Los Ángeles a Hawaii, y mejor dicho, fue un viajezote un poquito difícil de lograr, pero lo logramos. Estando allá en la isla de Hawaii, que es lo más espectacular que ustedes se puedan imaginar, aunque Colombia tiene su magia, definitivamente no hay que salir del país. Estando en Hawaii, recibo una llamada de un amigo que me iba a colaborar con un proyecto, un proyecto que estaba haciendo en el momento, y su ayuda fue tan importante y tan productiva, efectiva, para mí, que pensé que qué mejor agradecimiento que regalarle a él un ukulele. El ukulele es un instrumento muy nativo de la isla de Hawaii, es un invento de la isla de Hawaii, y se utiliza mucho, por supuesto, en la música hawaiana, y en especial en una canción que se llama Somewhere Over the Rainbow, en algún lugar, por encima del arco iris, es una canción famosísima, que utiliza el ukulele. Entonces, pensé, bueno, buenísimo, estoy aquí, y puede ser un buen regalo. Entonces, buscando, buscando dónde comprarle el ukulele, nos dimos con una, nos topamos con una tienda, una tienda de ukuleles específicamente, una tienda grandísima, mejor dicho, eran paredes y paredes llenas de instrumentos, todos ukuleles, habían de todos. A la izquierda, como cerquita a la entrada, estaban los ukuleles muy económicos, después en la sección media, los de mediano precio, y los de atrás, ni siquiera para preguntar, porque eran unos precios absurdos. Era muy interesante, porque había ukuleles de todos, de todas las maderas, de todos los tamaños, de todas las figuras, incluso había uno hecho de pineapple. Pineapple es de piña. Cogieron una piña, la partieron por la mitad, hicieron un diseño, hicieron un ukulele de una piña. No sé cómo hicieron, y ni pregunté cuánto valía, porque estoy seguro que estaba muy volado de mi presupuesto. Entonces, bueno, ahí la pasé como una hora pensando cuál ukulele sería el mejor regalo para mi amigo, que me había ayudado, y pensé, bueno, los que están cerquita están baraticos, pero pues no suenan tan bien, los intermedios suenan mucho mejor, ya es una manera real, pero pues están un poquito caros también, entonces, bueno, no sabía qué hacer, y al final decidí, I opted, I decided, comprar uno de los intermedios, pues porque el amigo que me ayudó, pues se merece no un instrumento así como un juguete, sino un instrumento de verdad, hecho de este tipo de madera que se llama maple, maple, no sé cómo se dice maple en español, pero alguien lo puede buscar así por ese letrerito maple, y me dice cómo se dice ese tipo de madera en español, maple wood, y entonces, como es una madera de verdad, entonces suena muy bonito, entonces, bueno, yo contento, pa' qué, me lo llevé, y muy preocupado, porque como estaba de viaje, esto es un instrumento chiquito, es de madera, es sólido, pero es bastante delicado, entonces, preocupado yo por proteger el instrumento, pues cuando llegué al hotel, lo ubiqué en un sitio, donde no pasara mucha gente, entonces, escogí como, no la base de la cama, sino los pies de la cama, en una esquina, y lo puse ahí contra el piso, porque pensé que si lo ponía en un lugar alto, pues de pronto se me caía, entonces, bueno, lo dejé ahí, donde no vaya a pasar nadie caminando, y bueno, listo, ahí lo dejé, por la noche me fui a dormir, y resulta que, la alarma del celular, me sonó a las 5 de la mañana, at 5 a.m., goodness, y me levanté muy desorientado, muy apurado, al coger el celular rápido, para apagar la alarma, me caí de la cama, y me paré sobre el instrumento, y lo rompí, the broken present, el regalo roto, oh my God, Dios mío, entonces, bueno, que dice desilusión, igual, bueno, me lo traje de regreso a casa, y bueno, ya estando en casa, llamé al amigo, y le conté la situación, hey amigo, pues yo quería darte un regalo muy especial, es un ucalele divino, tiene el dibujo de una isla, mejor dicho, todo espectacular, pero hay un problema, lo rompí, rompí tu regalo, afortunadamente, luckily, mi amigo, me dijo, no te preocupes, yo sé de instrumentos, y me queda fácil arreglarlo, entonces, de todas maneras, quiero que me lo regales, y que esa grieta, que quedó en el instrumento, sea tu firma, entonces, pues es una firma muy particular, no sé si la pueden ver ahí, se rompió, no se rompió muchísimo, no está tan grave, pero se rompió, igual, el instrumento suena muy bonito, esa es la historia del regalo roto, I hope that you guys enjoyed the story, si quieren recibir el texto de la historia, en el enlace de nuestro perfil, en nuestra paginita, puedo aprender punto com, ustedes pueden visitarla, y hay una sección que dice, quiero recibir el material gratuito, ustedes van allí, y se suscriben, dejan su correo electrónico, y su teléfono, y yo los agrego, a nuestra lista de correos, y de mensajes, difusorios, y reciben, el texto, en español, el texto en inglés, el audio, en inglés, y así ustedes pueden, todas las semanas, semana a semana, ir mejorando su inglés, al final de la temporada, nosotros cogemos, todos esos audios, y los subimos a Spotify, so if you like the story, si les gustó esta historia, entonces asegúrense, de guardar en su agenda, los jueves 7 pm hora Colombia, para reunirse conmigo, y escuchar estas historias, en español, y en inglés, que este es el ciclo, que vamos a utilizar, para las historias, como material gratuito, para aprender inglés, muy naturalmente, que siempre es como nuestro, toque especial, so I hope that you liked it, me encanta cuando interactúan, cuando hacen comentarios, cuando hacen preguntas, recuerden que aquí estaré, conectado semana a semana, y además por nuestras redes, compartimos chistes, humor, temitas, vocabulario, canciones, mejor dicho, simplemente para recordarles, el inglés es una prioridad, y ustedes sí pueden, yes you can, aprender, so see you next week, thank you so much, for joining me today, see you, have a look, canciones, hmm, Gracias por ver el video.